Príncipe, mi príncipe azul La pico Bien, Mare Colazo Vamos Vamos, vamos Buen centro de Ría Mare Yo quiero ver A ver Recibe Mare por derecha Engancha, engancha, engancha otra vez Centro Qué bien, qué bien de Brum Quedó enganchado el lateral con Foden ya fijado Carvajal atiende La posible descarga a Foden Pero se filtra muy bien Buen gol, eh Entre el central y el lateral que se da cuenta que Colazo Vamos, vamos Ahí está Gol Gol de Gabriel Dos a cero, eh En diez minutos Mirá Foden, qué bien Qué mal está marcando el Madrid, eh Tres en el área Tres jugadores del City contra dos en el área Y el nueve que está encajado allí Pierden este duelo individual Alaba y después un gol sencillo Bien Ahora digo Tanto en el primer gol Como en este Gol de Benzema Te dije, boludo Qué golazo Pero boludo Es que Es una locura Que tuvo una El Madrid Una No, Benzema es una cosa de loco Es que Te dije Hay que abrazarlo en el área Ve, no me lo dejé suelto Sechenko ahí Está marcando bien Pero ¿Qué le pasó? No, qué bien que la enganchó, boludo Gol Gol de Foden Mi príncipe Mi príncipe azul Vamos Mi pollito Quedate Mario ahora Quedate Vamos Bien Foden Te dije Aparte Escúchame Foden empezó a jugar Cuando yo Yo lo dije Yo dije en cámara Dije Foden Es Pep Ponémelo más a Foden Y Pep Me escuchó Y lo puso Pero Ahora paran de decir Más Mufatelli Más Mufatelli Ahora ya está No, son más Mufatelli Qué lindo centro Que tiró Qué bien Qué bien Qué lindo centro El Fernandinho Qué golazo Qué bien Qué bien Vamos Foden Bien Pendejo La mierda Uy Se viene la contra El Madrid No Te puedo creer Vinicio No No Qué golazo Qué hizo El hijo De Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué hizo Boludo Mamá Qué golazo Qué golazo Guau 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 Qué golazo No te puedo creer Boludo Qué mal ahí Mirá vos Se hace el autopase Ese mierda Que hace Vinicio Te dije Boludo Había que pegarle una patada Le teníamos que haber pisado El botín Algo Mirá qué suerte Qué bien 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 Qué golazo Sí Ah, él ve bien el partido Me parece que somos nosotros Oh, golazo Gol Qué golazo Golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo No puede nunca decir Que yo soy mala suerte Mira, cuatro Dos golas Cuando esté simple A ver el gol Que nuevamente invada esta zona Fíjense la campina Super gola Super gola Super gola Un simuando remate Qué bien Qué bien La hace Porque La guarda No, perfecto Es perfecto Es perfecto Es perfecto Es que a mí Que se come la mano Uff Mira al árbitro Mira Se queda Uff Uff Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Penal A la izquierda Derson Tírate a la izquierda Aguantalo un poco más Aguantalo Va a ser que va a patear fuerte Y va a la izquierda tuya La picó El maestro Gool Gol Gol del Real Madrid Lo hizo La categoría de Benzema Señoras y señores 4-3 el partido Benzema Lo hizo Hijo de bubbo Hacerlo en una semifinal De Champions Imitando a su viejo amigo Zidane Semifinal Da Qué barro Qué delicadeza Qué sangre fría Qué sangre fría Eso cuando estás Con toda la confianza Podés hacer lo que quieras Benzema Qué hijo de mí No se puede No se puede No se puede Milito Y ahí No se puede